Familia, sean bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy regresa el día de partido. Y bueno, si eres nuevo acá, por favor, te invito a que te suscribas. El día de hoy jugamos contra Sanz. Creo que es de una zona aquí en Barcelona. Jugamos a las 2 de la tarde, son las 10 y media. Ahorita vamos a ir a misa. Y después tenemos la cita a la 1 y jugamos a las 2. La verdad es que hace un buen clima para jugar. Muy bueno, no está completamente soleado. Así que creo que podremos tener un gran, gran partido, familia. Sin más, acompáñame. Familia, para mis partidos he estado utilizando estos Fenomenon Pro Pink. Son de mis ones favoritos y no mis favoritos. Les voy a dejar el link acá abajo. Saben que soy el distribuidor y yo. Quieren llevárselos con un 15% de descuento. Les voy a regalar un código que es día de partido. Así en el checkout lo ponen. Y ya está, te llevará un 15% de descuento en cualquier modelo, familia. Vamos con el video. En este jugamos contra el Sanz. Igual fui capitán. Ahí andábamos con el Arby, con nuestro querido Arby. No me acuerdo cómo se llamaba, le pregunté, pero ya se me olvidó. Este partido fue, la verdad es que bueno. Me tocó muchísimo con el pie. Y lo iremos revisando poco a poco. Empezó el partido. Me pasaron bastante el balón y comencé a jugar más por el centro. Antes me costaba muchísimo pasársela a nuestro contención, a cualquiera de los dos, porque me daba miedo que les va a quitar. Cada vez más confío más en ellos, confío más en mi juego. Hemos podido sacar el valor mucho mejor. Después viene esta jugada donde me la pasan y doy un pase. La verdad es que bastante comprometido a mi lateral izquierdo, a Matiz, que es un crack. Me la pasan, recibo. La mando largo, lo veo bastante claro, pero se la doy corta y apenas logra, como podemos ver en la segunda toma, apenas logra recuperarla en el choque. Después veremos que lo hago mejor en la segunda. Vamos, Axel, vamos, Axel, tócalo un poco. Vámonos, vamos, corte, Axel. Vamos, y vamos, traga. Dale, va, quieto. Palón atento ahí para llevar. Vale, vale. Alex, atento ahí en la ayuda. ¡Ojo adentro! ¡Que no salga! Vamos, vamos, por ahí. Por hombre, por hombre. Por hombre, voy por hombre. Ojo, agarra uno. No, no, agarra uno. Después en esta me la pasa en una posición medio comprometida. Creo que si volteaba a la izquierda hubiera dado una mejor decisión de pase y me arriesgo a que me quiten la pelota ahí. Sin embargo, bueno, la termino dando bien. Esto es un pase de más dos tiros de más andero, ¿verdad? Después en esta pasa exactamente. Exactamente lo mismo. Incluso voy con más prisa y le doy un mucho mejor pase. Un pase mucho más acertado, mucho más preciso. La verdad me gustó mucho hasta cómo se ve en cámara lenta. Ahí lo pueden observar. Se ve profesional. Pero me gustó, me gustó porque se la di al pie, como veremos en esta toma, y no tuvo que hacer ningún esfuerzo extraordinario para recuperar el balón. ¡Cuánquiera, cuánquiera! ¡Vámonos adentro! ¡Arriba, arriba, sigue! ¡Evo! ¡Era un rojo arriba! ¡Fuera! ¿Qué? En este tiro libre siento, como pueden ir observando, que me muevo demasiado, no me clavo, y a la hora de que manda en el centro, ni me quedo ni voy. Quedas a medias y creo que eso es lo peor que puede pasar. Ahí tengo que mejorarlo. En mi decisión yo creo que lo mejor habría sido esperar porque viene el delantero frente a mí y seguramente si lo hubiera alcanzado lo hubiera hecho antes que yo. Pero más decisión ahí, sobre todo tomar una decisión y ir por ella. No estar indeciso. Se hizo una falta que estaban ocurriendo muchas en ese lugar que es justo cerca de la media cancha, en las esquinas de la cancha, es decir, en los lados. En esta creo que doy una buena comunicación, salgo bien, no había que salir mucho y bueno, intervengo de manera correcta, me parece. ¡Ya vamos a hacer falta! ¡Vamos! En esta jugada viene un penal burboso para nosotros. Lo marca el árbitro, la verdad es que en estas ligas los árbitros no son tan buenos, pero bueno, a favor, hay veces que te marchen contra, normal. Mi amigo Fatih, tremendo, zambombazo, un golazo. ¡Portero, portero! ¡Portero! Y así termina el primer tiempo. La verdad es que me dio raro, porque así íbamos ganando, pero no sé, yo no estaba tan convencido con nuestro juego, creo que éramos muy superiores y no lo estábamos demostrando. ¡Oh, no, no! ¡Pues está saliendo de la mierda porca, bro! ¡Bácil o perro, no! ¡Sí! ¿Van ganando? ¡Sí! ¡No mames! ¡Oh! ¡No, no! Empezando el segundo tiempo viene este tiro libre Donde coloco bien la barrera De inicio me coloco bien Pero conforme el jugador va tomando vuelo Me empiezo a dar pasitos a la derecha Queriéndome comer el palo de la barrera En vez de cuidar mi responsabilidad Es decir, mi palo Cuando tiro estoy en una muy mala posición Eso lo tengo que mejorar muchísimo Me sigue pasando Pero lo tengo que trabajar Tengo que hacerlo consciente Creo que mi juego con el pie y mi timing Es algo de lo que más he mejorado aquí en España Y tenemos que seguirlo trabajando Para ser mejores cada día Después en este tiro esquina Me agarran hablándolo a los defensas Mandan el centro Incluso pongo los puños para despejarlo Pero me rebasa el balón Y creo que ahí debí No creo Debí haber puesto el puño En vez de meter un manotazo Porque tuve la suerte Que estaba mi defensa ahí Mi lateral para sacar el balón Pero si dejo ahí el balón Y queda un delantero Es gol y es mi culpa Entonces ahí debí haber salido con los puños ¡Párate! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven, ven! Justo en el primer balón que toca Mi queridísimo amigo Samuel Mete este golazo Y así es el 2-0 Justo después del segundo gol Viene esta jugada esta situación Donde mi amigo Fati llega tarde Empuja al otro jugador Y curiosamente estaba ya el poste Se estrella y toma Que se empiezan a encarar Se empiezan a armar los guamazos Yo la verdad estaba bien caliente Ya en ese momento Y fui corriendo Quería repartir madrazos Pero bueno A fin de cuentas era el capitán Y lo único que me dediqué Fue a correr A mentar un poco de madres Y a regresar Con el balón en la mano Y bueno Así es como terminó el partido Sinceramente con un poco de violencia Todo el partido estuvo lleno De ese tipo de cosas Esta fue la más grande Fue la que puse Pero hubo empujones Hubo, ¿sabes? La verdad es que fue bastante caliente El partido Medio extraño Pero nos lo llevamos 2-0 arriba ¿Qué onda familia? Así Eso fue todo Ya me bañé Ya me volví a cambiar La verdad fue un partido Bastante raro Cuando nos O sea, cuando metimos gol No, estuvo muy extraño Al final Nosotros estuvimos tocando Circulando entre los centrales 10 minutos Y ni salían a presionar Digo, fue un partido lleno de Más extracancha Más Hubo una roja Como les comentaba A mi compañero Fati Parecía que se iban a armar los golpes Hubo un par Pero bueno A fin de cuentas ya al final Te das la mano Y es fútbol Tengo que mejorar Sobre todo No hubo mucho en este Pero hay que seguir trabajando Hay que seguir metiéndole familia Si hicieron el canal Por favor suscríbete Me harías de verdad La vida Tenerte aquí en la familia Sería algo increíble Sin más Te mando un abrazo bien grande Espero que esté excelente Todo por tu casa Que sigas teniendo una semana increíble Y nos vemos En el siguiente video